¿Cuánto aumentaron de ayer a hoy? Estaban... Ayer no, en la semana, no sé. Bueno, ante ayer. ¿Estaban 25, se fueron a 40? Sí. ¡Chau, yo! O sea, pasó todo el aumento y esto se dio igual a los precios. Cuando vino lo de diciembre, lo de enero, y el precio se mantuvo siempre. Ahora, recién ahora aumentó. Papá, yo supongo que es por eso, porque aumentó a la rutina ahora. Eso es lo que puede ver conmigo.